Hola a todos hoy les traigo tres series disponibles en Netflix de tres géneros distintos y todas protagonizadas por mujeres como siempre si quieren apoyar el canal no olviden suscribirse el universo está tratando de joderme y me niego a participar eso dice Nadia interpretada por Natasha Lyonne en Russian Doll mi primera recomendación esta serie es una verdadera joya y qué bueno fue haberla descubierto oscura divertida y muy ingeniosa Russian Doll cuenta la historia de Nadia que lamentablemente se muere después de su fiesta de cumpleaños número 36 solo para revivir el instante y seguir muriendo y volver a revivir siempre en el día de su cumpleaños número 36 obviamente al escuchar la trama se nota una gran influencia del día de la marmota pero la serie da un paso adelante y nos sorprende con sus diversos personajes y preguntas profundas sobre la mortalidad son tan solo 8 episodios que se pasan volando y tienen muchas sorpresas no solo en las muchas formas en que Nadia muere que hay algunas muy chistosas sino también por las cosas que se ve obligada a confrontar sobre ella misma la serie es un vehículo para que Natasha Lyonne muestre lo que es capaz de hacer está magnífica en el papel de Nadia una verdadera revelación y además es la co-creadora de la serie junto a Amy Poehler y Leslie Headland en lo personal todo lo que involucra a Amy Poehler yo lo veré pasamos del humor negro a un western ambientado en un pequeño pueblo en el salvaje oeste habitado mayoritariamente por mujeres esto es Godless creada y dirigida por Scott Frank el mismo de Logan tiene un muy buen elenco que incluye a Jeff Daniels, Michelle Dockery, Scoot McNary, Merit Weaver y Jack O'Connell son tan solo 7 episodios aunque a veces se alargan un poco y pueden hacerse lentos pero vale la pena verla porque cuando la serie buena es muy buena y más si te gustan los westerns la serie es hermosa de ver muy bien actuada y tiene una premisa muy interesante en la cual tras un accidente minero el pueblo de la vea o perdió a casi todos sus hombres por lo que ahora son las mujeres quienes dirigen el espectáculo las que mandan y no quieren ni esperan ser rescatadas por hombres y para terminar una miniserie británica de tan solo cuatro horas con Carey Mulligan investigando un caso esto es colateral creada por el aclamado dramaturgo y guionista David Hare colateral es una historia policiaca en donde vemos el proceso para resolver un caso durante los cuatro episodios el asesinato de un repartidor de pizza inicia la historia y sirve como excusa para que el director explore una serie de problemas que afectan al Reino Unido como la política inmigración y el nacionalismo entonces mientras la detective Kip Klaski investiga el asesinato conoceremos otros personajes como un político una reverenda y una capitana del ejército cada uno con sus problemas y todos con algo que ver en el caso todo está conectado gracias por ver este vídeo recuerden que las tres series están disponibles en netflix hoy quiero que me cuenten cuáles son esas series o películas que están protagonizadas por mujeres y todo el mundo debería ver comenten